Hola querida familia de la tuerca, un abrazo enorme, nuevo video de nuestro proyecto y yo sé que pasaron algunos días, perdónenme aquellos que me escriben y me dicen pastor me están pidiendo el video, va a enviar la tuerca, estos días no pude enviar videos porque estuvimos concentrados en esto que ustedes acaban de ver, en un reencuentro de venezolanos acá en Santiago de Chile que fue un momento de emoción, un momento maravilloso, un momento de abrazos, un momento de reír, un momento de llorar, ¿saben qué entendí este fin de semana? La migración produce dolor, la separación produce dolor, cuando sientes que estás en una tierra como un peregrino, como un extranjero, cuando una madre ve a un hijo con su maleta en la puerta de la casa diciendo adiós, cuando hijos pequeños ven un avión despegar de un aeropuerto y saben que ahí van sus padres viajando lejos, eso produce dolor, el migrante sufre, a veces sufre en silencio, lo han vivido hermanos venezolanos, hermanos haitianos, hermanos colombianos, peruanos, bolivianos, dominicanos, miles de familias mexicanas que han tenido que ver a alguien partir por largos años hacia el norte buscando nuevas oportunidades, lo ha vivido el cubano, lo ha vivido el puertorriqueño en ocasiones, lo han vivido personas que han tenido que salir de su tierra buscando nuevas, nuevas oportunidades, la migración produce dolor, ¿saben qué? Este fin de semana habían personas que se reencontraban aquí y muchos de ellos al verse con su amigo de la juventud lloraban de emoción, es que encontrarse con gente que es de tu sangre, de tu tierra siempre produce alegría, sin embargo, ¿saben? Pensando en eso, el Señor me llevó a Apocalipsis 21, versículo 4, enjugará el Señor toda lágrima de sus ojos porque no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor porque las primeras cosas ya pasaron, ¿saben qué? El dolor del ser humano va a tener una fecha de caducidad, hay miles de migrantes que estando lejos de su familia recibieron la noticia de la muerte de un primo, de un hermano, de un hijo, ¿qué va a pasar con ese dolor humano? ¿Va a haber algún momento en que ese dolor se termine para siempre? Sí, y Apocalipsis 21, 4 habla de ese instante. Hoy te estoy hablando del reencuentro más maravilloso, ¿saben qué? Este arco que ustedes ven acá atrás es parte de los vestigios de la fiesta que vivimos este fin de semana, pero te digo algo, esta fiesta no se compara con el gozo que van a vivir millares cuando se encuentran cara a cara con el Rey de Reyes, cuando hijos sean regresados en los brazos de sus padres, cuando padres vuelvan a encontrar a hijos, hermanos se vuelvan a abrazar y besándose se vuelvan a decir que se quieren, ¿saben por qué? Porque la muerte también fue derrotada por Cristo y los muertos en Cristo resucitarán primero y cuando nos reencontremos con Dios también van a haber miles de familias que van a volver a reencontrarse. Hoy te estoy hablando del reencuentro más maravilloso, del encuentro de nación más poderosa donde no van a haber banderas humanas, donde no van a haber fronteras terrenales, donde solo va a haber una nación liderada por el Rey de Reyes y Señor de Señoras. ¿Estás preparado para ese encuentro? ¿Ya le entregaste tu vida a Dios? ¿Estás listo para abrazarlo y verlo cara a cara? Si este video que está llegando a ti y tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús, acércate a Él, búscalo, escríbeme si no sabes dónde congregarte, escríbeme y te busca una iglesia cercana a tu casa, pero tienes que encontrarte con un Salvador y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Yo quiero enviar este video a todos aquellos que han sufrido por la migración, pero quiero decirles que la migración tiene fecha de vencimiento, el Señor ya viene, este dolor es pasajero, pero la gloria de Dios y el gozo del Señor es eterno. Prepárate, ya Cristo viene y no van a haber cientos de globos como los que hay atrás, van a haber miles de ángeles cantando y adorando al Señor y tú y yo nos podremos encontrar por fin. Prepárate para ese encuentro con nuestro Dios Todopoderoso. Con esta alegría y con este gozo, esto fue La Tuerca, si fue de bendición para ti, compártelo con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto. Chao. Chao.